Amigos de Mes de Tiempo, un placer saludarles este lunes, arranque de semana. Corte de caja después de 13 fechas en Primera División. Corte de caja porque ya viene lo más importante, pelear por los últimos lugares disponibles para la vivilla y después pelear por el título del fútbol mexicano. América muy bien, muy bien. Se ha llevado el torneo jugando entre titulares y suplentes y saca adelante los partidos. Monterrey no convence, pero es un candidato muy serio, aunque a Monterrey siempre en momentos importantes les pasa algo y a Fernando Ortiz, no tengo nada contra él, pero tiene un karma muy especial. No sé qué le pasa en momentos importantes, de partidos importantes. Después está el Toluca. Poco hemos hablado del Toluca. Tiene un gran plantel, tiene un buen técnico como Renato Paira y ojo con los diablos, están metiéndose en una zona importante del campeonato. Son terceros de la tarde. Abajo están Cruz Azul, Pachuca, Tigres, equipos que van a ser competitivos en la fase final del campeonato. Luego viene la mediocridad. Primero hay que resaltar lo que ha hecho Necaxa en el torneo. La gran revelación de la Liga es el Necaxa de Pentanes. Jugando bien, ganando puntos, va a estar en la liguilla y da mucho gusto por los rayos, por los recalcistas. Y después, insisto, la mediocridad. Unos tristes pumas de la universidad y todos los demás navegando en plena mediocridad en el torneo mexicano. León y compañía. Y hasta abajo, ya saben ustedes, Juárez y Puebla. Normal. Los que menos invierten, a los que peor les va en primera división. Con eso y que Juárez ha metido mucho dinero, ha invertido muchísimo y la verdad es que no le salen las cosas. Si lo del Puebla, pues crónica de una muerte anunciada. Un equipo que está totalmente en el abandono y que tendrá que corregir muchas cosas si quiere volver a ser un equipo importante en el fútbol mexicano. Corte de caja, amigos de Mediatiempo. Después de 13 fechas, viene lo más importante, lo más atractivo. Viene la liguilla. Ya solamente faltan cuatro jornadas. Soy André Marín. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto.